En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra tradición cristiana es rica en conocimiento de las Sagradas Escrituras y hay una cantidad de acercamientos a las Escrituras que difieren unos de otros y todos tienen buenas razones para acercarse a la Escritura e interpretarla de la manera que ellos lo hacen. Esta experiencia de interpretar las Escrituras tiene sus raíces en la tradición y hay grandes predicadores en la historia como Origens, que fue uno de los teólogos más importantes de la Iglesia Primitiva. Él hablaba de la Escritura como una forma de alegorías que se presentaban para darnos a conocer verdades espirituales. Pero en este tiempo nosotros hacemos mucho énfasis en la Biblia. Ese conjunto de 67 libros o 72 libros, depende de cuántos tiene cada tradición que sostiene esa cantidad de libros. Estos libros nunca estuvieron unidos así como se presentan hoy. Estos libros se empezaron a organizar y a prepararse de forma más ordenada por el siglo II después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese tiempo solo se constaban las Escrituras de esta Biblia, de unos 12 libros, 13 libros. Y la gente comenzó a unir y a encontrar cartas que encontraban por ahí olvidadas o en algunas iglesias que guardaban algunas cartas que los apóstoles habían escrito, las fueron recogiendo y fueron recogiéndolas. Y para el siglo IV ya había una buena cantidad de escritos. Pero antes del siglo, en el tiempo de Cristo, por ejemplo, existía lo que se llama el Antiguo Testamento, que básicamente era lo que se llaman los libros de la ley. Los cinco libros de la ley más el libro del Deuteronomio o de la parte Deuteronomica, que es la segunda ley que se le conoce. Y esos cinco libros eran el énfasis y el foco central del conocimiento de la religión judía. Allí estaban todo lo que ellos necesitaban conocer para vivir su vida de fe con Dios. Después vienen relatos como el libro de los jueces, relatos como el libro de Josué, otras compilaciones que aparecieron mucho más tarde que tienen que ver con la historia de los reyes, las historias que se recuentan en el libro de las crónicas, y luego entran a la historia de los profetas. Pero estos fueron forjándose en el tiempo, en la medida en que el pueblo de Israel vivió su historia. Pero el núcleo de su fe y de su conocimiento se centraba en lo que se llamó la Tora o el conocimiento de las Sagradas Escrituras, de la ley. Luego Jesús, por ejemplo, cita a la ley y a los profetas, que son los que componen ya la orientación espiritual que el pueblo necesita para reorganizar su vida como individuos y reorganizar su vida como nación o como comunidad espiritual y pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando de esto cuando tenemos la historia de Marcos predicando en el río del Bordán? Porque el énfasis en ese tiempo no era agarrar la Escritura y decir así dice la Escritura, porque no estaba organizada la Escritura. Pero sí estaba el eje central de la revelación que eran los cinco libros primeros de la Biblia y también estaba lo que los profetas proclamaron en su propio tiempo denunciando las injusticias de los reyes y de todos aquellos que oprimían a los pobres de su tiempo. Eso era el argumento central de la Sagrada Escritura o de la predicación, mejor dicho. Y a todo eso se le llamó tradición. Ahora, si ustedes ponen cuidado, voy a leer el Salmo 29 para que ustedes vean o oigan a qué se refiere este Salmo. Se refiere a la palabra de Dios, pero no es una palabra escrita, es algo diferente. Den al Señor, oh seres celestiales, den al Señor la gloria y la fortaleza. Den al Señor la gloria de vida a su nombre. Den al Señor, adoren al Señor en la hermosura de su santidad. La voz del Señor sobre las aguas, truena el Dios de gloria. El Señor sobre las grandes aguas. Ahí está la voz de Dios. La voz del Señor es voz potente. La voz del Señor es voz gloriosa. No son versículos. Es algo que nos está hablando el salmista de cómo es que Dios se manifiesta y habla. La voz del Señor quebranta los cedros. El Señor quebranta los cedros de Líbano. Hace saltar al Líbano como becerro, al hermón como el hijuelo de búfalo. La voz del Señor divide las llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. Hace temblar el Señor el desierto de Cades. La voz del Señor tuerce las encinas y desnuda los bosques. Mientras en el templo del Señor todo proclama su gloria. En este párrafo lo que se nos dice es que Dios habla. Y hay una Biblia que tiene ese título. Dios habla hoy. Pero no habla solamente a través del libro. Habla, como se describe aquí en este salmo, a través de acontecimientos. A través de eventos que pueden ser de carácter natural o pueden ser de carácter espiritual o de diferentes formas de que se manifiesten. Económicas, políticas, enfermedades, cosas, catástrofes, cosas así. Eso es lo que... En eso es que viene también la palabra de Dios anunciando una especie de juicio sobre el pueblo. A veces no es el juicio un juicio en sí, sino es un tiempo de prosperidad, de paz, de alegría, de gozo, de satisfacciones para la gente que vive sin miedos. Y esa es palabra de Dios también, en la cual el pueblo en general se regocija y agradece y bendice a Dios por su amor y su misericordia. Pero noten ustedes esto. En este tiempo, por ejemplo, hay cosas que nos han sacudido y tenemos ya casi un año. Creo que el año pasado, por el mes de diciembre, empezó esto en algunos lugares del mundo. Esta pandemia o epidemia, como llaman otros, esta enfermedad vino y está haciendo estragos. Hay una emergencia internacional, diríamos, en todo el mundo. Y ya hay una especie de preocupación profunda por las consecuencias a todo esto. Y es una lucha en la que se está librando cada nación por salvar vidas o de una manera o de otra. Algunos dicen, hay que abrir los negocios porque tenemos que vender y vender comida y ayudar a la gente. Pero otros dicen, no, hay que estarse en las casas y hay que cuidarse del contagio de las enfermedades. Entonces, es una especie de conflicto que tiene que ver con la vida, con la vida que Dios incluso nos ha dado. Y nosotros deberíamos de pensar, ¿por qué esta contradicción? ¿Qué es lo que Dios está diciéndonos a través de todas estas cosas? ¿Qué es lo que Dios quiere hacernos entender? Podría ser, podría ser una cosa, podría ser que Dios quiere decirnos que todos estos pedidos de nuestra vida, de prosperidad, de enriquecimiento para muchos grupos y para muchas naciones, ha sido equivocado. Y que lo único que hemos producido han sido elementos que han hecho posible el surgimiento de estas enfermedades. Hay una cantidad de cosas que se venden en los mercados, como insecticidas, pesticidas, elementos químicos para lavar las cosas en nuestra casa, la ropa, para pintar, para hacer muchas cosas. Y la lista es interminable. Pero esas cosas han venido a contaminar el agua, han venido a contaminar la tierra, han venido a contaminar el aire y todo esto ha traído como consecuencia la transformación de la vida microscópica en nuestro entorno. Aquellas bacterias, aquellos elementos que antes vivían más o menos en forma estable, ahora han tomado una nueva situación en su desarrollo. Ocurren o están ocurriendo mutaciones. Hace poco dijeron que el virus que nos ha estado maltratando en los primeros meses, ahora ya se transformó en un virus que transmite la enfermedad con más rapidez. Entonces, ¿con esto qué estamos diciendo entonces? Que Dios nos está diciendo que en algún momento de nuestra carrera, hacia la búsqueda de riqueza, placer y mucho bienestar, lo que hemos conseguido es un desequilibrio en nuestro entorno y esas son las consecuencias que nosotros podemos estar cosechando. En esa forma es que Dios nos habla en este tiempo. Nos habla a través de nuestra misma manera de vivir como individuos. Nosotros sabemos lo malo, lo malo que son algunas cosas, algunas costumbres que tenemos. Y a Dios no le importa, y ni los clasifica a Dios como pecado o no pecado. Él sabe que si nosotros hacemos lo malo, de ahí vamos a cosechar nosotros los resultados. El que siembra vientos, dice el apóstol, cosecha tempestades. Lo que nosotros hacemos siempre tiene un efecto. Algunos dicen, mira, yo quiero ser libre. Yo quiero vivir mi vida y no quiero que nadie se meta con mi vida. Y así somos todos. No queremos que nadie nos critique ni nos diga nada. Queremos hacer lo que a nosotros queremos y lo que nos gusta. Pero las consecuencias vienen después. Vienen después de una o de otra manera. A veces lo que cosechamos es una aureola de elogios. A otras veces es un señalamiento de que nosotros hemos sido malos ejemplos para nuestros hijos y nuestras hijas. Algunas veces lo que pudimos hacer para beneficiar, beneficiarnos nosotros y beneficiar a nuestro entorno, lo que ha resultado es en destrucción de nuestra propia vida material y vida espiritual. Todo lo que nosotros hacemos tiene un efecto. Ahora, eso es lo que Dios nos está diciendo a través de estos eventos. Un evento extraordinario que ha ocurrido en estos días. La dificultad que hay entre el mundo del liderazgo de esta nación, que se ha, como podríamos decirlo, se ha resquebrajado en alguna medida. Y muchas personas que en algún momento estaban diciendo, sí, nosotros apoyamos a nuestro líder y nosotros estamos con él hasta el final. Cuando ven las consecuencias de sus propios actos, dicen, no, nosotros no queremos nada con ese señor, no nos interesa nada con este hombre. Eso es porque muchas veces nuestras decisiones no son el producto de una profunda reflexión. Eso es porque a veces nuestras palabras no se miden. Y yo les voy a decir, de lo que uno dice, de eso puede arrepentirse. Pero de lo que uno no dice, no hay manera como arrepentirse. No lo dije. Quise decirlo, pero no lo dije. Me guardé, me quedé. Y eso es más saludable. Muchas veces es mejor guardar silencio que andar envuelto en proclamas sin sentido. Y si hablamos, deberíamos de hablar con buenas razones. Entonces, cuando el Evangelio de San Marcos nos habla de Jesús, la primera expresión que está en ese capítulo donde está el Evangelio de San Marcos, que es de la lección de hoy, del bautismo de Jesús, este, dice la Escritura, es, son las buenas nuevas del mensajero, el Hijo de Dios, acerca del Hijo de Dios. Son buenas nuevas que trae el predicador. Ese predicador que no ha ido a algún instituto, que no estuvo leyendo libros, ni que estuvo haciendo nada, pero que estuvo tratando de entender a Dios cuál es su voluntad, cuál es su preocupación por la comunidad dentro de la cual él sirve. Y él, a pesar de que son palabras de arrepentimiento, a pesar de que son palabras que tienen que ver con el disgusto, quizás, que pueda causar en la gente, son palabras de buenas nuevas. Quizás, contradictoriamente, el sufrimiento nuestro se da en medio de una palabra de Dios que llega para decirnos, yo estoy con ustedes, pero tienen que cambiar de vida, tienen que cambiar de manera de ser, tienen que ser distintos, tienen que optar por un nuevo camino hacia donde todos puedan disfrutar la vida que yo les doy. Eso es lo que Dios pudiera estarnos diciendo. Necesitamos ser mejores, mejores personas en este mundo. no por motivos religiosos, no porque vamos a una iglesia, no porque somos miembros de un club, no porque somos parte de una organización de voluntarios. Tenemos que ser buenas personas en este mundo, comenzando por el cuido de nuestra vida, cuido de nuestra salud. Hace unos pocos días, unos doctores estaban diciendo que las personas que resisten más esta enfermedad es porque se han estado preparando y fortaleciendo su sistema inmunológico para enfrentarse a cualquier eventualidad y cualquier enfermedad. Las personas que lo han tomado de manera suave, que no les importa más el sabor de la comida en vez de los resultados de una buena alimentación, esos son los que padecen con mayor frecuencia la gravedad de esta enfermedad y hasta la muerte. y las razones, la culpa, tal vez es porque no hemos puesto interés en saber qué es lo que comemos, qué es lo que bebemos y cómo esto afecta nuestra vida presente y a largo plazo nuestra propia salud. Dios habla hoy. Dios habla hoy y habla a través de esos teléfonos celulares y nos dice una cantidad de cosas buenas y también nos dice un montón de cosas en pornografía, en crímenes, en violencia. Nos ayuda a crear problemas en la tierra para desestabilizarla. Pero nosotros no hemos sido llamados a eso. Nosotros somos hijos de la vida, la vida larga, la vida eterna, la vida que se enriquece en el transitar por este mundo. Deberíamos de ser consecuentes con eso y deberíamos de ser prudentes, prudentes para alcanzar la gracia que Dios quiere darnos. Las buenas nuevas del apóstol son las buenas nuevas del bautismo y el bautismo es, en una palabra, la inmersión en una vida espiritual y de recogimiento dentro del amor y la gracia de Dios. Es una vida que nos llama a cultivarla y a hacerla mucho más eficaz frente a todos los peligros. Vamos a continuar nuestra celebración con esta parte de la liturgia que es el Credo Niceno.